¿El nombre? Preparador físico, Brian Alemán Estamos con Brian Alemán también, que es el preparador físico del equipo Potros Hoy el equipo logra un empate acá en la ciudad de Olanchito Bueno, sabemos que estos partidos son diferentes, estos partidos son muy apretados La lluvia condicionó un poco el juego de los dos equipos, ¿verdad? Porque son dos equipos que tienen mucho jugador Jugador de bastante técnica, de bastante calidad Pero de igual forma dieron un buen espectáculo ahí, el resultado Pues no puedo decir que nos ayuda, porque en el fútbol nunca se sabe Pero siempre hay que estar preparado y hay que trabajar para eso, ¿verdad? Ahora, mire un tramo del partido que el jugador como que le pesó la cancha No, realmente no es tanto que le pesa físicamente O sea, es el cambio, la cancha pues estaba un poquito dura desde el principio Cae la lluvia y empieza a ponerse lisa Entonces, es lógico, eso es normal, que el jugador venga, se condicione un poco Cuando nos paramos bien, empezamos ahí De repente, pues el profe empezó a hacer sus cambios ahí también Y entonces ustedes vieron el parado táctico De repente, pues no podíamos jugar como al principio, es lógico O sea, las condiciones del clima, como le digo Y los partidos así son, cambian de un momento a otro Incluso en el momento de la lluvia, es cuando les hacen el empate Sí, bueno, son jugadas que así son O sea, no estamos jugando solos Hay que darle méritos al otro equipo Tienen un buen equipo, un equipo fuerte Un equipo que sabe jugar Y bueno, tenían que meterlo Así como nosotros estamos con los 11 en la cancha, ellos también ¿Cómo será el partido allá en Juticalpa? Va a ser bonito Esto del fútbol, ustedes saben cómo son Se han visto muchas cosas Y como un emblemático del fútbol hondureño decía Nunca se sabe Pero, como le digo, pues nosotros En sí tenemos que trabajar en esto Tenemos que estar preparados Ese es algo muy bueno Una virtud del ser humano Estar preparado para todo Entonces, no descarten que allá Pues va a ser un buen partido Y Potros, pues va a ser fuerte allá Gracias